¡Gracias! La culpa es mía, ya lo sé Me pude defender y bajé la guardia Alguien me llamó y de pronto se apagó la luz Y en esa oscuridad me devoró la fe Juro no voy a esperar a caer otra vez el alma Me lo pide, hoy decidí ser mejor para mí y para vos El mundo me llamó Porque hoy puedo sentir que he empezado a vivir Con la inocencia que hay dentro de mí Vamos a libertad Puedo ver un camino que me invita a seguir Voy a gritar, tengo una ilusión Nada en el mundo me puede parar Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar Si la soledad te pone contra la pared Es hora de escapar sin decir nada Cuesta caminar Cuesta caminar cuando te duele el corazón El viento soplará, se llevará el dolor Hay tanto más por hacer No hay tiempo que perder No cruzaré los brazos Hoy decidí ser mejor para mí y para vos El mundo me llamó Porque hoy Porque hoy puedo sentir que he empezado a vivir Con la inocencia que hay dentro de mí Con la inocencia que hay dentro de mí Vamos a libertad Puedo ver Puedo ver un camino que me invita a seguir Voy a gritar, tengo una ilusión Nada en el mundo me puede parar Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar Hasta donde Dios me quiera llevar Hasta donde Dios me quiera llevar